Bueno, bien, soy mi canal, el día de hoy voy a entrevistar a los argentinos preguntando qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta a los argentinos de Argentina Así que espero que les guste el video y al final del video yo les voy a comentar lo que me gusta y no me gusta de Argentina Y bueno, nada, empecemos con el video ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina? A mí particularmente lo que más me gusta es la gente O sea, creo que como sociedad somos únicos en el mundo y somos personas muy particulares Somos muy unidos y nos gusta hacer planes sobre la marcha, así que eso es lo que más me gusta ¿Y qué es lo que menos te gusta de Argentina? Uh, qué pregunta, porque yo soy bastante patriota Bueno, podría decir en estos momentos como el tema de la inseguridad o bueno, las cuestiones gubernamentales que están pasando en este momento Y bueno, en este momento tampoco me estaría gustando la economía porque está bastante difícil Y creo que se nos hace difíciles a todos, así que bueno, creo que es eso Después todo me gusta y también la arquitectura me gusta No sabría decirte qué más, somos muy buen país ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina? Un montón de cosas, es una pregunta difícil Creo que lo que más me gusta es que, por lo menos de Buenos Aires y lo que fui conociendo de las demás provincias Cada uno puede ser como es, puedes expresarte Recién me encontré una chica vestida de hada y no pasa nada y está todo perfecto Y no sé si otras partes del mundo son así de libres Obviamente también los paisajes son hermosos y hay un montón de cosas para valorar Pero sobre todo la gente, la calidez y que te podés expresar Que a nadie le va a parecer raro ni te van a decir cosas Y eso es lo que más vale ¿Y sentí que hay una diferencia entre la gente de Buenos Aires y otra provincia? Yo no conozco tantas, fui a Bariloche, fui a Córdoba, a Misiones Siento que la gente quizás de Buenos Aires es como un poco más cálida La gente de, no sé, Bariloche por lo menos Todos los amigos que me he hecho allá eran de acá, de Buenos Aires No tanto de Bariloche quizás Yo creo que los porteños, no sé si está bien llamado Pero son como más amigueros Principalmente eso ¿Qué mensaje? Diste que las provincias odian a los porteños La verdad es que no sé porque siento que igualmente no es solo en las provincias Y las pasa un montón como en otros lugares también Como que piensan en esta cuestión del ego y demás Igualmente yo no generalizaría Quizás hay mucha gente que es así Y otros que no tanto Pero bueno, por algo nos habremos ganado la fama ¿Y qué es lo que menos te gusta de Argentina? Lo que menos me gusta siento que es últimamente la inequidad Como que está pasando el país por el momento de mucha, mucha pobreza Y se está viendo mucho Siempre supimos que había mucha gente que la estaba pasando peor Pero últimamente siento que cada vez ese número de gente va aumentando Y es muy triste Y me gustaría que la situación cambie Bueno, muchas gracias A ustedes ¿Qué es lo que te gusta de Argentina? Lo que más me gusta es el mate Una costillita de cerdo, la parrilla Y una buena asada argentina Bueno, y aparte de comida, ¿qué es lo que te gusta? Y la ciudad Es una muy buena ciudad Y no sé, la costanera Fuiste a la costanera, ¿no? A la costa Sí, sí Re lindo ¿Y qué opinas de los argentinos? Y yo digo que somos una masa Y no sé, siempre tenemos algo que decir y demostramos con expresión, ¿no? ¿Y qué es lo que menos te gusta de Argentina? La verdad, no sé Las manifestaciones, por favor Es que por ahí rompen los huevos con todo Todo político, ahora Está como una crisis Entre comillas, ¿no? Y nada Y que esperen que se mejore todo ¿Qué es lo que más le gusta de Argentina? ¿Quién más me gusta de Argentina? Las costumbres que tiene La amistad, los lugares, la gente Y boca, obvio, ¿no? ¿Y cuál es la costumbre así que te gusta más? Y el juntarse El compartir un asado El compartir una comida La amistad Cómo se une la gente, ¿no? Por un bien en común Lo hará visto cuando salió campeón de Argentina Seis millones de personas en la calle Todo amigo, todo hermano Abrazándose, llorando juntos Eso es lo lindo que tiene el país ¿Y qué es lo que menos te gusta de Argentina? La poca gente que tiene No sé si poca Pero los menos que tiene Que divulgan ideas O costumbres Que son todo lo contrario A lo que te dije recién, ¿no? Va más allá del robo Sino muchas cosas peores, ¿no? Eso más que nada ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina? La diversidad Me parece que tenemos diversidad De personas De culturas Que eso nos enriquece mucho Como nación Tenemos diversidad de climas Diversidad de paisajes Creo que eso La diversidad ¿Y qué es lo que menos te gusta de Argentina? Lo que menos me gusta Cierta tendencia A chocar la calesita que tenemos Creo que a veces nos pateamos en contra Y si bien creo que tenemos Mucha riqueza cultural A veces estamos siempre mirando Otras culturas Queriendo ser algo que no somos Entendemos como una idea muy A veces europeizada O yanquirizada No sé si existe esa palabra Pero como siempre tratando de Ser eso O tomar eso como modelo Y no viendo la riqueza Y lo que tenemos acá Que de hecho es valorado en el mundo No sé, nuestra ciencia Nuestra cultura Qué sé yo Hasta nuestra gastronomía Entonces me parece eso Como lo que no me gusta Es que no valorizamos Lo que sí tenemos ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina? La cultura Que hay acá El mate Y los asados Los domingos en familia ¿Y aparte de eso? Nada Los paisajes que tiene La gente ¿Cuál fue el que te gustó más De paisaje? En la playa de las grutas Allá al sur Ah, sí, está bueno Yo también escucho Y bueno ¿Qué creo que no te gusta de Argentina? Que no me gusta Un poco la falta de empatía Que está habiendo ahora Eso ¿Qué creo que te gusta de Argentina? La comida La gente Los paisajes Que tenemos todo Tenemos montaña Tenemos playa Los bosques La cultura Pero sobre todo la gente Los valores que tenemos ¿Qué es lo que no te gusta de Argentina? Lo que no me gusta Es el tema de la inseguridad Y bueno Algunas Pienso que hay fallas En políticas públicas Pero después Nada más ¿Qué cosa le gusta de Argentina? La comida Si me voy a otro lado Extrañaría un montón La milanesa Después bueno Otra de las cosas Por ejemplo Otra de las costumbres Que me gusta de Argentina Es el mate ¿Y cuántas veces toma el mate? Y soy de tomar bastante Es como que A la mañana A la tarde Ahora si voy Si vamos paseando Caminando Y tipo de lugares ¿Hay algún lugar Que le guste de Argentina? Si, si, si Por ejemplo Me gusta la provincia de Córdoba Me gustan las sierras Sus ríos Después el sur también ¿Qué lugar me recomendarías Si voy al sur? Bariloche 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 es muy lindo Es hermoso Los paisajes Y tanto en invierno Como en verano Ahí disfrutas todo ¿Y qué más le gustó de Bariloche? Me gustan los lagos ¿Qué cosas no le gustan de Argentina? Y de repente no me gusta Viajar Porque más en el centro Donde hay mucha gente Donde tenés que tomar el subte Los colectivos Tomar tren colectivo Subte Para llegar a un lugar De provincia a capital Digamos Eso es lo que no me gusta Hay mucha población Claro Si, más en capital Más en el centro Hay mucha gente ¿Usted vive en el centro? No, en provincia Si, si En provincia Y trabajo En capital Así que tengo que viajar mucho ¿Le gusta más la capital o la provincia? Me gusta capital Para disfrutar Pasear Pero no para ir y venir Porque en el trayecto del viaje al trabajo Eso no me gusta Bueno gente Muchísimas gracias por el video Espero que les haya gustado Por favor no se suscribísse Mandar un me gusta y comenten Y primero les voy a contar Que me gustan a mí de Argentina La verdad que a mí me gustan Muchas cosas de Argentina Por ejemplo La comida Amo la carne que tiene Argentina La empanada El mate Dulce de leche Al favor Me gustan toda la comida No hay comida que no me guste Argentina Y ahora me pasa lo mío con Japón No hay comida que no me guste Japón General Y aparte de comida Me gustan mucho Los paisajes que tiene Argentina Viajé a 7 o 8 provincias Necesito viajar más Pero la verdad que ahora estoy pobre Pero la verdad que me encantó Los lugares que fui Como Misiones Salta Jujuy Ushuaia Rio Negro Córdoba Entre Ríos Neuquén Pero lo que más me gusta de Argentina Es la gente Yo creo que los argentinos Son muy amables Son muy amigueros Obviamente hay unos que otros Que viste Que te dicen Ah por ahí está tu país Chino de mierda Y toda esa cosa Pero esos son muy pocos Y la verdad que muchos argentinos Me bancan Y la verdad que son muy buena gente Me gusta mucho La pasión que tiene por el jugo La otra vez fui a la cancha de boca Me encantó Cuando Argentina salió campeón del mundo Que se unieron toda la gente Eso fue increíble Y bueno Lo que más me gusta de la gente Sin duda Y lo que no me gusta Diría la inflación Y la economía Todos creo que estamos Con la misma Estamos en una situación Muy difícil Espero que se mejore eso Y nada La verdad que me encanta Argentina Es el mejor país Del mundo Sin duda Y nada Espero que les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente video Muchachos Muchas gracias Chau chau